Este es el Choutoku. Hola, soy Shaoxing, de la ciudad de Colombia. En estas vacaciones traje a mis papás a disfrutar de la ciudad más hermosa de China. Shaoxing, vamos a estar muy felices aquí. Nuestra primera parada fue la ciudad natal de Lushong. Desde Bai Cao Yuan hasta la librería San Wei, caminamos por todas estas hermosas calles. El barco Upeng cruzó por nuestro lado y pudimos vivir el encanto humanista local. Al mediodía fuimos al Hotel Xianghen del señor Lushong, Song Yi Ji, Shaoxan Xian, carne estofada con Meigan Tsai, cangrejos borrachos. Estos son los sabores más característicos de Shaoxing. Este es el Choutoku. Espectacular. Este es el vino de arroz de Shaoxing, que es una característica única de esta ciudad. Y después de comer, también pudimos comprar un poco de comida para llevar a nuestros amigos a Colombia. Bueno, y ahora nos vamos para Guangzhou, en donde se está celebrando la temporada internacional de arte. Vamos muy emocionados a un ambiente muy animal. Exposiciones de cine, mercados, espectáculos y muchas cosas por ver. Tomamos una copa de vino amarillo y sentimos el encanto de la música en una ligera embriaguez. Fue una experiencia inolvidable. Paseamos por la exposición y experimentamos las maravillas de la ciudad acuática de Shaoxing. También hay muchas instalaciones artísticas a lo largo del camino. Realmente vale la pena tomar una foto grupal. ¡Ay, Shaoxing! ¡ literally! ¡Ay, Shaoxing! ¡Ay, Shaoxing! ¡Ay, Shaoxing! ¡Ay, Shaoxing! ¡Ay!